Hoy es 20 de noviembre y me decidí a poner el arbolito, pero no lo voy a poner hoy porque resulta que no he terminado de pintar aquí abajo y no puedo poner el arbolito hasta que no pinte, entonces lo que voy a hacer es que voy a aprovechar la luz del sol que todavía me queda que es esta, muy poquita, que me quedan unas, a ver, son las 2 y 40, me quedan como unas 2 horas exactas de sol o de luz solar y no quiero pintar cuando sea de noche, entonces voy a tratar de pintar lo más rápido posible, al menos la pared aquella que es donde va a ir el arbolito así mañana me dedico solamente a poner el arbolito Esta alfombra la voy a quitar porque voy a poner la alfombra blanca aquí, para, como voy a adornar el arbolito de blanco Ok, lo primero que hay que hacer, bueno ya saben, quitar un poquito de polvo, los muebles, quitar las cosas que están atravesadas Aquí están los arbolitos que voy a poner, bueno algunos, yo creo que me van a hacer falta Acabo de darme cuenta que este cuadro se hace una vez Como van a ver, se me fue la tarde, se me fue la luz Ya son las 4 y 40 de la tarde y ya está muy oscura Acabo de llegar del médico y no me dio tiempo de pintar la pared de aquí hoy, así que lo voy a tener que hacer otro día pero lo que sí voy a hacer es montar el arbolito Camila ya empezó a montarlo, lo voy a mostrar Camila empezó con frío y terminó con escalofrío, no mentira, está cocinando, está por allá en la cocina, está cocinando Ya ayer cambié las cosas para acá, aquí puse este sofá, aquí puse la mesita de centro, allí puse el otro sofá Están las cobijas de las ratas ahí Acabo de comer, estoy muy full Y se me salió la pancilla Voy a armar el arbolito Creo que voy a hacer algo con esto, creo que voy a hacer un... un achimeneo Vamos a poner una musiquilla ¡Gracias! 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 armor ¡Gracias! ¡Gracias! Me gusta el aparato con muchísimas luces. Aquí tenemos estas velitas. Que no sé si las ponemos antes. Las velitas van después, ¿verdad, Cami? Sí. Más velas. Esta estrella va para allá afuera. ¡Ay, qué bonitas! Miren estas. ¡Ay, qué bonitas! Las voy a usar. Tenemos bastantes bolas blancas. Porque mamá me las bolas negras. Mira, más bolas blancas. Blacas y plaquedad. ¡Qué suerte, vale! ¿Qué más? Vamos a ver qué hay aquí. Creo que no tiene nada de eso. Porque esto está muy pesado. Son collares. Collares, casillos, caliceras. Me llaman. Así. Me van a estar las luces. Estoy muy orgullosa de mí. De verdad. Estoy muy orgullosa de mí. Porque miren, qué bonito guardé yo todas las luces. ¿Para qué? Para que no tengamos tantos problemas después. Ay, qué bonito. Ay, pero estas luces son así. No me sirven. Ah, no. Estaban para allá afuera. Ahora es que me acuerdo. Ya que hay más venas. Están las de mi hermana. Están las de mi hermana. No sé qué te dicen. ¡Specate! 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 ¡English! ¡Specate! ¡Specate! No puedo, en alemán sería hija ni chica. ¿Qué es la de la puerta? ¿Qué tal? También me lo arreglo, mi hermana. Estamos... Sacha está decorando una corona. Mira, estaba toda verde, mira qué linda le quedó. Ay, qué bello. ¿No les parece? Di hola. Qué belleza. Ese es para la puerta. Compré estas bolas así. Que no sé si esto me vaya a comprar. Estoy durando con la cámara de atrás, así que no sé. Ay, esto que pone yo en las cositas, esto me va a llevar mucho tiempo. Estas son de plástico. Así. Ah, no, mira, si traen, si traen sus cositas. Miren, estas son las otras. Estas sí son bonitas. Miren, esta tiene un renito. Ay, creo que no enfoca. Esta dice, ho, ho, ho. Esta sí no me gusta muchísimo porque es como un bombillo. Estas son plateadas pero es súper diferente a aquella. Miren. Y estas son como transparentes. Miren. Bueno, les estaba mostrando unos carámbanos que compré. Miren. Es como así, como si estuviera congelada el agua ya, cayéndose del agua. Bueno. Los carámbanos vienen así. En un paquete así. Y les decía que tengo que ponerle el esto, el hilo de... Dios mío, no me acuerdo cómo se llama esto. Y eso creo que me va a llevar mucho tiempo, así que eso lo voy a dejar para después. Y ahorita lo que voy a hacer es poner solamente los bolos que ya tienen el hilo. Miren, también compré estos adornitos así. Miren así. Ahora voy a poner estas flores. Bebida espirituosa anisada. Este está adorando la botella de antes. Miren, voy a poner estas flores. Que son blancas y la escarcha debería de ser plateada pero es verde. ¡Las personas en la playa! No hay no, no hay no. No hay no sea. Ayer no pude terminar de grabar porque estaba muy cansada. Terminé a las 12 de la noche y obviamente pues no me dio ni tiempo de despedir el video. Así que hoy voy a continuar. Oye, vamos a prenderlo a ver con un cerquitito. Ve que bonito, con lo que ahora mismo se ve más lindo. Lo otro que compré fue esto que es para poner debajo del árbolito. Yo quería que fuera más grande, pero más grande más caro, mi amor. Vamos a hacer un tapaboclo. Vamos a sacudir un poquito para que se ponga peludito. Creo que el dulce es muy grande. Me hace un tapaboclo más grande, pero como no se ve cuando nos meten los regalos. Creo que no importa. No, no, se ve tan mal, se ve mejor. Miren, pedí este porro. Ay, me gusta la textura. Me encanta, me encanta, me encanta. De navidad. Los que pedí el año anterior eran de muchos colores. Después se los muestran. Y como ahorita hay todo plateado blanco, pues lo pedí así. Miren, tenemos esto. Miren, tenemos esto. Esta, que dice happy holiday. O happy holiday. Esta este. Que dice jo, jo, jo. Y el barro piso. Bueno, ahora vamos a poner estas luces allí. Que están quedando así. Y ahora vamos a hacer. Por suerte, yo dejé esas cositas pequeñas. que empiecen. Como ya tienen, ¿zebele? Y el perro era así. Así. Yo sabía que alguien por ahí se iba a adueñar de ese lugar. Miren esto ¿Estás cómoda? Señora Hola muchachos Acabo de llegar del trabajo, me voy a trabajar temprano Y bueno, voy a continuar porque Todavía me queda mucho por hacer Que limpio Ya te voy a dar comida Me dio un vallido, se me tapó el oído Me da cosas como cuando Uno suele desmayar Lo que pasa es que a mi me han sedado tanto Que ya relaciono la sensación De sedación Con de repente que se me tapó el oído Porque el oído se tapa Yo lo confundo Por eso vine a desmayar Pero cuando a mi me ceda Lo primero que hace es que se me tapan los oídos Están muy lindos Pero no van los cuatro ahí, van dos Dos así y uno blanco Ok, lo próximo que tengo que hacer es Cortar un poquito Los arbustos de allá afuera del jardín Porque voy a poner unas luces que compró mi hijo Son como luces LED Y se cargan con paneles solares Y los voy a poner en los arbustos Porque ya para la reja de aquí Ya yo compré O sea, tengo otra Lo único que no me gusta mucho Es que estas luces son plateadas Y son las que me hubiese gustado Para el arbolito Y son las luces Un momento Miren lo que dice Es que el sol me tiene en serio Es que el sol me tiene en serio Y son las luces que están en serio ¡Gracias! Bueno, y aquí tengo la coronita de Adviento que ya les empecé a pegar las bolitas blancas y los adornos blancos. No tengo muchos. No pensé que esto tenía tantas cositas. Mi hermana lo puso muy lindo. Me da una lástima tener que dañarlo. ¿Saben qué? No lo voy a dañar. Yo lo voy a dejar esto así como me lo hizo mi hermana porque de verdad quiero mantener el recuerdo. Y este lo voy a dejar así y voy a comprar. Voy a ir ahorita mismo a ver cuánto cuesta. Y ustedes van a venir conmigo. Vine por una cosa y ahora mira lo que llevo aquí. Ya llevo 10 euros ya cargados. Miren lo que hay acá. Ay, estas velitas me gustan. Para los 4 domingos. Me voy a llevar. Miren, esto es a lo que yo me refiero. Pero quedan solamente una y roja. Y las demás son coronitas pero no traen nada. Podría comprar una de esas. Miren, conseguí esta. Pero las velas son grises y tiene azul. Lo que hace es que le voy a cambiar esos lados. Le pongo las velas que compré. Y esto. Y listo. Yo iba a comprar ese. Esa que tiene. Que tenía 4 velas, verdad. Bueno, esa costaba 7 euros y pico. Casi 8 euros. Así que. Le iba a quitar las velas. Y le iba a quitar los adornos que tenía. Por eso me compraba una así completa. Y esta me salió en 3,99. Y lo que hago es que le pongo las bolitas y las cositas blancas. Y las velas que compré. Bueno, tiene sentido. Que compré en 8 euros. Se lo va a quitar todos los adornos. Qué cosita tan bonita. En chupetitas. Y también compré este. Ajá, y estas son las velitas. Y las voy a poner aquí. Lo que tengo que buscar es. Cómo ponerlas que no se vayan a estar cayendo. Y mira lo que compré. Esta es nieve. Ay. Ay, me gusta. Me gusta. Me gusta. Ay. Qué bonito. Miren. Se va poniendo gordito como nieve. Ay, qué bonito. Este es de pino natural. Ay, mira, salió el sol. Ay. Ay, qué bonito. Ay. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video